Con motivo de la segunda conferencia nacional del Sindicato de la Construcción, se realizó la decimocuarta edición del Fórum Territorial de Ciencia y Técnica en Granma en la empresa provincial de construcción y mantenimiento constructivo. Las diferentes empresas vinculadas al sector presentaron alrededor de 40 trabajos referidos a soluciones innovadoras, racionalizadoras e investigativas que dan respuesta al banco de problemas detectados. En Granma, los más de 9.000 innovadores han jugado un papel muy importante y decisivo en la economía del territorio y por qué no en el del país. Nosotros recientemente, en el mes de mayo, realizamos en Granma una exposición de la NIR que se titula Soluciones Cuba, donde se presentaron diferentes innovaciones que se pueden generalizar y dentro de esas empresas que participaron tuvimos una participación muy activa del Sindicato de la Construcción, donde se presentaron innovaciones que han jugado, repito, un papel importante en la economía del territorio. Entre las ponencias presentadas por materiales de la construcción en Granma, obras ingenieras, servicios ingenieros hidráulicos, ingeniería y diseño, se encuentran soluciones a problemáticas de la actual realidad. El primer trabajo es sobre rellenos tecnificados de carreteras, para lograr carreteras eficientes, durables, que tengan garantía en el tiempo, que sean económicas, que sean soluciones adecuadas, con la poca economía que tenemos, poder lograr estirarla para que nos dé para todo lo que queremos hacer o para la mayoría. Y en el otro caso es un análisis de cimentaciones para los diferentes municipios en función de los tipos de suelos que existen en cada municipio y determinar qué cimentación es más adecuada en cada uno de ellos. La tarea es adaptar un motor NTA85, para su titulo, por un motor que tenía ese CUMIN SM11, lo cual hubo que hacer varias adaptaciones de motor caja, transmisión, y gloriosamente dimos la solución a este de adaptar ese motor, resultó. Ya lleva seis meses ha trabajado el motor y ya ha aportado una buena cantidad de dinero a la empresa como tal, ya está el cargador, está trabajando, es decir que ese cargador es el alma de la provincia, prácticamente, porque es lo que mueve el rajón de la cantera, todo el rajón que se mueve de la cantera, en el proceso productivo del cacao, todos los áridos que se mueven en esta provincia, depende de él. Es incalculable el precio de las innovaciones en el entramado socioeconómico del país. A los hombres y mujeres que se dedican a buscar soluciones en medio de este contexto, la sociedad les admira y reconoce su empeño. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.